¿Qué haces? ¿Empacando para huir? ¿Puede terminar, Silvina? Sí, sí, sí. Gracias. Estoy haciendo todo lo contrario. Desempacando. Porque por obvias razones ya no hay luna de miel. Aquí la única obvia eres tú. Porque primero lo amarraste, luego te casaste con él y al final lo mataste para quedarte con todo. Ya cállate, Eva, cállate. ¿Por qué te arrepentiste de confesar, eh? Como tú dijiste, eres la principal sospechosa. En todo caso, todo México es sospechoso. Tú también eres sospechosa, Eva. ¿No estabas en contra de que se casara tu papá conmigo? Estabas enojada con su felicidad. Por favor, ¿cómo puedes decir eso? Soy su hija. Y yo soy su mujer. Cálmese, Eva. Tranquila, ¿eh? Tu padre acaba de fallecer. Sí, y esa mujer lo mató. Si fuera decente, debería largarse a esta casa. Escúchame, Eva. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Qué te pasa por la cabeza? Yo nunca vi a tu padre tan entusiasmado después que murió tu mamá. Y eso merece respeto, ¿sí? Esta recámara es de Lucía. Esta casa es también de Lucía. No, 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 y no. Eva, Eva, Eva. ¡Gracias!